Una luz de esperanza. Hace cuatro años a los docentes Erika Inbet Vargas y Eliana Zapata, pertenecientes al departamento de diseño del ITM, se les ocurrió la idea de crear un dispositivo para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que presentan movilidad reducida en sus miembros inferiores. Lo que comenzó como una idea cuatro años después se convirtió en una completa realidad. Es un dispositivo articulado para la apertura gradual de extremidades inferiores, el cual está inspirado en el pico de las aves, ya que al ejercer fuerza en él se logra la apertura de las piernas sin esfuerzo. Este invento se diseñó pensando en que las personas con movilidad reducida no cuentan con intimidad, ya que presentan inconvenientes al asearse por lo que necesitan ayuda. Esto debido a que sus miembros inferiores se vuelven rígidos. En sus inicios nadie imaginó cambiarle la vida a tantas personas, como Lucía, una chica que lamentablemente perdió la movilidad de sus piernas debido a un accidente. Para ella fue un golpe demasiado fuerte cuando se enteró. Toda su vida desde pequeña había sido alguien independiente y no había necesitado ayuda de nadie, pero desde su accidente su vida dio un giro. Llegó a pensar que hubiera sido mejor haber muerto en ese instante. Sintió que su vida se acabó por completo, y aunque intentó cambiar su perspectiva, todo siguió siendo difícil para ella, no sólo por el hecho de no poder caminar, sino de no poder valerse por sí misma, ni siquiera en un momento tan íntimo como de salir al baño, ya que por la rigidez en sus piernas siempre necesita ayuda de otras personas. Lucía, cansada y agobiada, un día encontró una luz de esperanza. Se dio cuenta que en el ITM habían diseñado un dispositivo que era ideal para lo que ella necesitaba. Era ligero, fácil de llevar y lo más importante, cumplía su función perfectamente. Ya nunca iba a volver a sentir su intimidad invadida, porque ya podía sola. Cuando se enteró de la historia aquel invento no pudo evitar admirar cómo la naturaleza es tan útil para mejorar la calidad de vida humana, y está completamente agradecida con las personas que a pesar de no tener ninguna condición similar, intentan ayudar para que aquellos que sufren alguna discapacidad puedan depender de sí mismos y puedan darle un sentido a su vida, así como ella lo hizo. Así como Lucía, existen muchas personas que fueron y aún son beneficiadas de este invento. Un invento que cambia vidas, por ello es importante no sólo pensar en las necesidades propias, sino pensar en las necesidades de los demás para buscar una solución, y que así entre todos unamos fuerzas para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin importar cuál sea su condición, eso es verdadera inclusión. Es maravilloso cómo con una pequeña idea se le puede dar una luz de esperanza a alguien. De esta manera es como años de investigación y trabajo duro comienza a dar frutos, pero esto no termina aquí. Aún hay mucho por inventar e innovar. Aún hay muchas mentes brillantes por ahí tratando de darlo todo por cambiar la realidad de la humanidad.